Vámonos ahora rumbo a Mexicali, Baja California. Y a plena luz del día prenden fuego a un cuerpo sin vida que fue localizado en un basurero cerca de residenciales y vialidades de mayor tránsito en Mexicali. Naciel Pizarra nos tiene los detalles de la información. El hallazgo de al parecer un cuerpo sin vida se localizó en las inmediaciones de la zona dorada de Mexicali la tarde de este domingo. El cadáver se encontraba boca abajo y en llamas calcinado en su totalidad. Se percibía la figura de una persona por la forma de manos y piernas. En este caso se solicitó el apoyo de bomberos de Mexicali para apagar el fuego del cuerpo que se encontraba calcinado en su totalidad. En este caso se habla de que el cuerpo está, hay fuego ahí. De igual manera no ponen riesgo absolutamente viviendas ni nada que se vaya a propagar. Pues más que nada el trabajo nosotros es extinguir el fuego que hay ahí, pero sobre todo tratar de evitar, pues borrar alguna evidencia que pueda beneficiar a las autoridades. O sea, se trata de hacer un trabajo muy meticuloso para evitar dañar ahí y borrar alguna evidencia. El hallazgo se reportó este domingo alrededor del mediodía por una llamada anónima 9-11. El cadáver se localizó en un tiradero sobre la calle Corregidora Sur, cerca de plazas comerciales y la calzada Gómez Morín. Al lugar acudieron policías municipales junto con la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área y la coordonaron desde el interior de la colonia hasta el periférico. Agentes periciales colectaban toda evidencia entre la basura. Horas más tarde arribó la unidad del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo. Hoy por la mañana el CEMEFO confirmó que el cuerpo corresponde a una persona de sexo masculino de edad entre 30 a 40 años aproximadamente. Debido al estado de calcinación, no se pudo determinar las causas de su muerte ni su identificación. Como señas particulares, se indica que la dentadura se encuentra incompleta. El cuerpo permanece aún en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Desde Mexicali, informó Nación y Pizano para Telemundo 3.